Megeta, te estoy matando, te estoy de contrabando. Palomo yo te mato a ti, no me pones a taconchando. Tantanchando, no me pones a morita. En verdad yo no sabía que tú eras motorita. Pero te digo algo tranquila, yo soy una guagua. A mí no me hable de eso, compay. Tiene el vaso de agua. Vaso de agua, no le pares que yo diga un hierro, por lo menos vaso de agua y lo desintegro. Yo lo desintegro. Tú tienes la barba, Pujua como un perro. Sí, yo tengo la barba, Pujua como un perro. A mí no me hablo de eso, está claro, no eres rapero. Ahora yo te digo, tranquilo, tú eres una chota. En verdad lo desintegro, la corto bajo a boca. Por tu bajo a boca, por tu bajo a boca, caco de pelota. Yo te vi en el nero sudado con grajo, limpiando botas. Oye, ¿qué es lo que? Jugando botas y tú tienes dos pinillas jugando pelotas. Jugando pelotas, tranquilo, es que no te tarda. Todo el mundo está claro, loco, te cantaron faltas. Ahora yo te digo, dime, ¿qué es lo que tú hablas? Yo era un limpia bota, la bota que yo limpiaba. La bota que yo limpiaba, nadie escuchaba. Aquí le tengo a Chelo Baba. Porque tú tienes el Chelo Baba, la costura tuya, adelante la mea se acaba. Claro que sí, de verdad que ya se acaban. Pero no me hables de eso, dime, ¿qué es lo que tú clavas? Ahora yo te digo, tranquilo, es que yo sin cinto, tiene los ojos abiertos. Están preguntando por ti, ¿qué está haciendo Jesucristo? Oye, pero que tú sabes que soldaron por el bajo de ti. Yo me doy cuenta que Adán y Eva, pecaron. Adán y Eva pecaron, y hasta pecaron, y muchos muertos ahí desandaron. Sí, ellos desandaron tranquilo, que eso se pasa. Tú quisiste decir que hay pecados en el mar. Ahora yo te digo, tranquilo, y evite choque, doblamente, cuidado. Hermano, ¿pa' qué no choque? Oye, que lo que yo tengo un algeni, yo tengo algeni. También están en el mar, y también están en tus tenis. Porque yo veo una yarda, yo veo un diente que está corriendo por sábana larga. Mira cómo yo me quinto, para no ver información, yo no hay 95. Para que tú le llegues tranquilo y nunca te traves, yo quiero saber, dime, ¿cuál es la clave? La clave, tú sabes que tiene Wi-Fi. Esos son dos chitos fritos light. Tranquilo, que es guay mi madre. Y mirale la punta, que parece una tapa de botella Kiprai. Sí, una botella tranquila, tranquilo, de Kiprai. Pero estante tranquilo, amiga, que este no se tarda. Yo quiero una gente loco que me dé batalla. Porque esta batalla, este loco no haya. No haya, no haya, vaya. Está cueza la malla, de la playa una manta raya. Oye, que es lo que más talla. Tú pareces una cebra, porque te está pasando de la raya. Sí, es verdad, tranquilo, este telegrama, por favor, yo quiero otro, compa, y búsquenme la grama. Oye, la grama. Yo quiero una gente que no haga chistes, metro. Pero el metro es poléctico, palomo, yo te mato, capo del primer impacto, te lo meto, buena gato. Porque tú estás claro que yo tengo un contrato de mi celular y así te cojo en contacto. Sí, me cojo en contacto, tranquilo, es que soy vigil, porque todo el mundo está claro, loco, que yo voy sin fin. Ahora yo te digo, tranquilo, es que no le paro. Tú improvisa menos, tú da menos para. Menos para, menos para, que tú ya no te comparas. Que tú comes mulo de pollo y también pico y pala, la memoria ya no se te embala. Tengo unos bloques, también unos timblas, y tú de dientes no embala. Sí, darte quieto, tranquilo y desacatado, tú esos técnicos que tú tienes, loco, son falsificados. A mí no me hablo de eso, mira, que soy yo en el grado. Dame la hora, no, que el reloj está parado. Oye, que lo que van a hacer los chismes, no me desespero. ¿Qué es lo que quiero, la cio? Ciego. Enséñame diseña. Además, tú tienes ahí un AME haciendo mensaje. Ahora yo también siento señas. Ahora yo te digo, ven, van a dar tu mensaje, porque lamentablemente me quiero que me enseña. Nadie te escucha, caco de ducha. Cualquiera que te ve con el ojo boca, hasta se encapucha. Las letras de Uyya ya no son muchas. Yo te estaba pescando y dije, mierda, saco una crucha. Ay, saco de ruido, tranquilo, hay que ver que haya, porque todo el mundo está claro que eruso una manta raya. Ahora yo te digo, tranquilo, esto es evidente. Estamos calentando, sintete la corriente. Sintete la corriente, compay, soy un delincuente. Lo tuyo es nariz, boca, encía y también dientes. En esta vaina, yo soy un delincuente. Tus dientes son duros, que tú quitas tape, presidente. Sí, yo pido tape, dije tape, presidente, porque todo el mundo está claro, loco, que eso es evidente. Ahora yo te digo, tranquilo, que no es on fire. Un freestyler contra un freestyler. Contra un freestyler, contra un freestyler. Yo soy la película y tú eres los trailers. Salomos del fondo, ¿tú quieres que te lo metas por el culo? Como la película de El Enconio. La película de El Enconio, tranquilo, es que es lo que traje. Ahora yo te digo, ven y manga tu pasaje. A mí no me hable de eso, ven y manga lo que traje. A mí no me hable de trailer, tú te mueres, mi hermanito, tranquilo, en el cortometraje. En el cortometraje, tú te mueres en un garaje. Tú vas a morir, soy un león, yo soy salvaje. Mira lo que a ti yo te traje, yo tengo el homenaje y tú el carro fuera de los garajes. El carro, el carro, el fuera de los garajes. Pero estate tranquilo, mira como yo te sobo. A mí no me hable de eso, está claro, no soy palomo, entonces tú eres un león. Yo soy el líder de la maná de lobos. De la maná de lobos, claro que tiene tumbas. Aquí le presento a ti, moligado con pumba. Tú sabes que lo que es, tú sabes que soy duro. Palomo, yo soy la película, El Conjuro. Porque yo soy soy bacano del 73 desde cuando no había carro, que todo el mundo andaba a pie. Tú tienes que llorar, me dan fama al PLD. Cáeme atrás, pa' que te quede otra vez. Sí, yo me voy a quedar de verdad que otra vez. A mí no me hable de eso, tranqui, te lo voy a decir. Porque todo el mundo te aclaro, loco, estamos en este free. Este del 73, oleré del free. Oleré del free, oleré del free. El diablo, pero yo no puedo contar tu esos pelos de tu nariz. Ya, pues cicatribe, en vez de morir vivito, los métricos que cagas y pipí. Sí, yo cago en pipí, tranquilo, soy telepático. El mundo te aclaro, loco, que estamos en el ático. Ahora yo te digo, tranquilo, que no concuerda, porque lo que se te tira, mi hermanito, es mucha mierda. Mucha mierda, claro, porque sale de tu culo. Tú un plátano verde con el bajo lo pones más duro. Oye, que lo que a ti yo te torturo. Le llegaron, es que yo soy duro. Claro, es verdad, tranquilo, es del barata. El mundo te aclaro, loco, que yo sueno nata. Ahora yo te digo, tranquilo, yo sueno nata. En verdad que tú eres duro, loco, porque tú no gata. Porque tú no gata, ¿qué es lo que es? Porque tú no gata. Yo lo que sé es que en el free drive yo soy oro y tú eres plata. Claro, porque es que yo soy duro. Care, caro, sin seguro. Care, caro, sin seguro, tranquilo, es que no es que tonce. Mejor programa, loco, vete, pon el once. A mí no me hable de eso, entonces vete, pon el once. Es que oro y que plata, compa, yo te pienso bronce. Bronce, bronce. Bronce, y entonces, tú levanta un brazo por el grajo, el nueve, once. Tranquilo, no hay que decirlo. Hice así por tu nariz, saqué seis kilos. Sí, míralo ahí, tranquilo, que voy por abajo. Cuál mundo está claro, tú nada más hablas de bajo. Ahora yo te digo, tranquilo, el que no te apura, este sale en la basura. La basura, la basura, vengo en el momento juda. Dos pilillas que están jugando el topao, el loco ayuda. Tú sabes que lo que es, el loco ayuda. Conmigo no, busquen otro, ¿quién lo ayuda? Sí, claro, ¿quién lo ayuda? Tranquilo, que sigo en fire, porque cuál mundo está claro, loco, que no hago chistailer, porque te digo algo, tranquilo, y habrá cadabra, porque cuál mundo está claro, no digo malas palabras. ¿Malas palabras? Aquí se te va la guagua, y para ponerme esos tenis prefiero dos panes de agua. Tú sabes que es lo que es de la Torre Gemela, y de Navidad, aquí al frente tengo la telera. De la Torre Gemela, tranquilo, y te desespera. Habrá un nombre de tenis donde tiene conatrera. Ahora yo te digo, tranquilo, y echa para atrás, esos son los guaguas de conata. Dos guaguas de conata, dos guaguas de conata. ¿De conata de quién, maldito loco? Es sonata, tú sabes que es lo que es sonata, y para ponerme ese poloche, prefiero la bata de la bata. La bata de la gata, que ha puesto el pecho de lata, te matemos a huevo, caco de piñata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!